Tu mirada te buscaba, tu carita enamorada Te recuerdo así, amándonos, ya no hay nada Tu mirada te buscaba, tu carita enamorada Te recuerdo así, amándonos, ya no hay nada Tu dijiste no estoy sola, yo pensé que nada es casual No me digas no, no hables de tiempo Eso es lo que pasa ahora, dices quiero pero te vas Es que solo quiero estar contigo, no dudes más, confíe en nuestro amor A la pista para su buenita República Dominicana El Powercito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 los patrocinadores que gracias a ellos están todos ustedes aquí y que hicieron posible este gran evento así que Gracias a Agua Sublime, Gobernación Civil Provincial, a de Mikey Celular, a HB Gemi Beauty, al Hotel Tarino, a Creaciones Holanda, a de David Mecolchonería y Tapicería, al empresario Renil Ramírez, a Salón Cat, a Foto Estudio Flash, a Supermercado Manuel, Ayuntamiento Municipal, Comercial Cat, Dalquiri, Restaurante y Pizzería, Tapicentro San Juan, Angie, Eventos y Decoraciones, Deora Muebles, Restaurante Onanel, De Nero Boutique, El Tipo Sport, empresaria de Guillermina Pérez, Profesor Morillo Méndez, San Regidor, Supermercado La Solución, también para allá anda Más Estudio, démosle un aplauso a Más Estudio, que se siente el aplauso fuerte para Más Estudio, este sonido, esta luz y todo esto, Más Estudio, Loebri, dite algo, porque dime, la bulla para M.P., el aplauso para M.P., el Más Estudio, Alguien todo, el que está grabando ahí también, ese otro de nosotros, Teuris Quesada, que está allá afuera, y padre gente, señores, seguimos con el M.P., A la pista más juvenil de la República Dominicana, El Powercito, Me parezco un puño ahora, Mi gente, Mi gente, miren, El próximo tema, Ustedes lo convirtieron en un éxito, El Sur Completo, Y yo quiero leer esta noche, ustedes lo canten conmigo, A ver si acuerdan, dice, Yo sé que te gusta, Gracias, Yo sé que te gusta el ritmo, Se te nota, Una melodía, Ponerte loca, Báilalo, Me vuelvo, Te deje a la alegría, Báilalo, Pam, Pam, Miguel, Yo sé que te gusta el ritmo, se te nota, Una melodía, Pa' ponerte loca, Oh, Báilalo, Tengo el flow, Que te llena de alegría, Báilalo, Pam, Pam, Miguel, Siiii, Gózalo, Siiii, Y repítelo, Súbelo, Envolumen de los pop Kitty, 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 Absolutely, Pob, Que lo pasina se quiere, Ven y que, Ven y que tome ropa, Soy el mulato, Y que tiene atitud, Tom Mapilla nato, Sake al gusto, Over schlimzazo su godo meet y o kne y y y y Yo sé que te gusta el ritmo, se te nota Una melodía pa' ponerte loca Báilalo, tengo el flow que te llena de alegría Báilalo, compadre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, cosa, cosa, lo Sí, y repítelo, súbelo El vuelo me llena, kiti, kiti, kitipo Que la cocina se queme, queme Busca tu gente y la manada, vamos a hacer una parrillada Ya se encendió con este ritmo, todos los fines de semana Le digo al payaso que recoja, porque me toca mi ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está el patrocinador más buena en enhorabuena? ¿Dónde está la cocidita? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Páuelta llama? ¡Vamos a ver! ¿Toda la cocidita? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mucho! ¡Vamos a ver! 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 Y todas las reglas en euros me tienen papapá Sarandonga, no voy pa' chivado 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 ¡Los van a estar los niños! ¡Y los hombres! ¡Vámonos con el concurso! ¿Quién tiene su papila? ¡Ay, a ver, 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 a ver ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 El próximo tema Es igual que me toca a mí Ustedes lo convirtieron en un éxito Y por eso yo siempre los quiero a todos ustedes De San Juan de la Ababora Siempre me gusta venir aquí Porque siento una emoción, una energía Siento una alegría cada vez que he ido San Juan de la Más Buena que ves Arco del Triunfo Lo miren Llego tempranito Siempre a la escuela Solo van a esperar A que llegue Y te tomo de mano Y yo estuve besando El papá Mira te estás posado Yo con ti daría la vida Aunque tú no me lo quieras Yo te quemo a la lucha Tu mamá será mi suegra Y sería capaz De viajar en el espíritu Aunque tú no me lo quieras Tú serás mi amor Y yo te tomo de mano Y yo estuve besando Y yo no me lo quise Toda cuando no pon la mano Me lo quise Nom, 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 mi amor Me gusta verte Eplear en la mañana Tú con tu flow Como artista Me da la gana Primero use No va a venir para España y no olvido de una fama y te tomo de marco y te tomo de beso y te confesas en el inicio y la puerta de su Mediana Mediana todo lo que tengo pero Dios guapa Mediana 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 todo lo que tengo pero Dios guapa Mediana 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 todo lo que tengo pero Dios guapa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias Me siento happy Oh, 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 oh Oh, 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 oh My jams Escuchen mi música Gracias a todos los padres por permitir que sus hijos Vengan a este evento Gracias a todos los patrocinadores Gracias a esta sacana A Deúres, Quesada, a todos los DJs Gracias también a todos los locutores que me apoyaron Gracias a ustedes por venir Gracias Gigamix, Música, DJ Mano Y buenas noches a todos ¡Que se sienta la olla! ¡Que se sienta la olla! ¡Que se sienta la olla! ¡Muchísimas gracias mi gente de Guadalama Juana! ¡Que me voy pa'l Chibao! ¡Sarandunga! Me paro en Bonao ¡Sarandunga! Me mando pa' Mau ¡Sarandunga! Me bailar con Piquilao ¡Sarandunga! Me voy pa'lomina ¡Sarandunga! Me bailar en la esquina ¡Sarandunga! Llegamos a Habana ¡Sarandunga! Puedemos a Mamá Juana ¡Sarandunga! Me doblí más Susana ¡Sarandunga! Lleguando por la ventana ¡Sarandunga! Y yo con mi flow ¡Sarandunga! Me chupé del botón ¡Sarandunga! Con el mozegón ¡Sarandunga! ¡Sarandunga! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Sarandunga! 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 Llegale a la nota Tú quieres bailar, a este ritmo se te nota Tú le meto swing, flow y movimiento Palo de me cojo que critican sin talento Llego al chamaquito, bien para todis Estás metido en miedo porque llegó el favorcito ¿Cómo estás llamando? ¿Quién quiere grabar? Cien dólares o en euros me tienes que pagar ¡Sarandunga! Me voy pa'l Chibao ¡Sarandunga! Me paro empenao ¡Sarandunga! Me mando pa' mao ¡Sarandunga! Me baila el copiquilao ¡Sarandunga! Me voy pa' la mina ¡Sarandunga! Para volar a la esquina ¡Sarandunga! Llegamos a Habana ¡Sarandunga! Un pa' de mamá Juana ¡Sarandunga! Me mando brima Susana ¡Sarandunga! Chegando por la ventana ¡Sarandunga! Y yo con mi flow ¡Sarandunga! Me patele un botón ¡Sarandunga! Me suena el mozegón ¡Sarandunga! Un tremendo vacilón ¡Sarandunga! Que chévere, que chévere ¡Sarandunga! Jógelo cantao' Y yo sé que están pegados ¡Ay! Están pegados de la pared